La maquinaria comenzó a trabajar para que la nueva iluminación del Estadio Generaleño sea toda una realidad y por fin se vea un partido de noche de los Guerreros del Sur. Hemos esperado por mucho tiempo que es el cambio de la iluminación del Estadio Municipal en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón y también el Instituto Costarricense de Electricidad que nos brindan la mano por medio de un convenio de cooperación de mano de obra. Entonces hoy ya empezamos a retirar las estructuras y las lámparas antiguas. De igual manera también los cuatro postes se van a empezar a quitar también porque hay que cambiar absolutamente todo para dar paso nuevamente a lo que es la colocación de los postes nuevos, el cableado nuevo eléctrico que se requiere y también la etapa final que es el montaje de las estructuras y las luminarias para darle paso a este trabajo. Los trabajos se llevarán algunos días y luego el estadio tendrá una iluminación de muy buena calidad. Bueno, vamos a tener aproximadamente unos 850, 900 lúmenes que es un requerimiento mínimo y también que nos permite poder disputar también partidos internacionales en algún futuro. Entonces se está haciendo este trabajo de manera tal que podamos pensar en un futuro que se pueda utilizar también para partidos internacionales. Para los de Pérez Celedón es importante tener la opción de jugar partidos nocturnos. Evidentemente es importantísimo porque se aliviana mucho ese tema de partidos miércoles por la tarde o miércoles a mediodía, poder jugar un partido miércoles en la noche o inclusive volver a los horarios tradicionales acá que eran los sábados a las 7 de la noche también, horarios muy bonitos que también se convierten en muy familiar y que evidentemente ayudan muchísimo, tanto para los torneos de invierno como de verano. Muchas veces en verano es espectacular jugar de noche, pero también en invierno muchas veces en las tardes llueve y en las noches no. Entonces todo eso juega para poder realizar este tipo de partidos a nivel nocturno que son muy importantes. Tras las mejoras en el estadio y ahora con una nueva iluminación, se espera que el reducto Guerrero siga siendo una fortaleza.